No me vale, a mí no hay quien me quite, la gana de carnavales, a mí no hay quien me quite, la gana de carnavales, la gana de carnavales, la gana de carnavales. No me vale, a mí no hay quien me quite, la gana de carnavales, la gana de carnavales, la gana de carnavales, la gana de carnavales. No me vale, a mí no hay quien me quite, la gana de carnavales, la gana de carnavales, la gana de carnavales. No me vale, a mí no hay quien me quite, la gana de carnavales, la gana de carnavales, la gana de carnavales, la gana de carnavales. No me vale, a mí no hay quien quite, la gana de carnavales, la gana de carnavales. No me vale, a mí no hay quien quite, la gana de carnavales, la gana de carnavales, la gana de carnavales. No me vale, a mí no hay quien quite, la gana de carnavales, la gana de carnavales. No me vale, a mí no hay quien quite, la gana de carnavales. No me vale, a mí no hay quien quite, la gana de carnavales. No me vale, a mí no hay quien quite, la gana de carnavales. A mí no hay quien quite, la gana de carnavales, la gana de carnavales, la gana de carnavales.